La aventura de los batanes Caminaba Don Quijote, junto a ese escudero ancho, por los campos de Castillo, secos, áribos y anotos. La noche era muy oscura, Sancho ha muerto de miedo, la mano frente a la cara, y no se veía ni un miedo. Iban ya muy fatigados, con mucha, mucha sed, pero arriba iban a tiento, buscando dónde beber. De pronto, en ese silencio tan oscuro y tenebroso, se oyeron murmullos en el agua y se sintieron luchosos. Pero enseguida otro ruido. Lugir de hierros, cadenas, golpes secos a culpas, imagínese la escena. Sancho tenía tanto miedo que sintió de su gracia lo que lo dijo a Terno, porque no es problema. Como no quería alejarse de su caballero, antes su ansiado murió, con un dolor de grita. ¿Qué son los esos, Sancho? ¿Qué estás haciendo, infeliz? Dijo a un quejote de la mano. Retírate tres o cuatro, no me faltes el respeto. Es su culpa, dijo Sancho, que me metió en el escambieto. Mientras ellos discutían, empezó a salir el sol y les descubrió el misterio, brillando como un farol. Siete mazos de batán, al pie de unas peñas, vieron la fuente de tanto espanto, la causa de tanto miedo. Paso, no se ya me mudeció el hidardo caballero. ¡Qué ridículo, qué tonto, el pavor de su escudero! Fue entonces que Don Quijote, queriendo esconder su risa, trató de disimular mirándose la camisa. Con las mejillas hinchadas, guardando la cargajada, a punto de reventar, Sancho Panza se encontraba. Luego, al mirarse en la otra, se adfruta la viste, con comunes de risa, Don Quijote y su escudero. ¡A ver, ante la falta de mi compañero, él tiene doble trabajo! En un lugar de la mancha, cuyo nombre no recuerdo, iba Rocinante, iba soñando entre campos de vinieros. Y el rucio de Sancho Panza, que es un asmo chocarrero, con un rebusino le dijo, ¿Tú quién eres, compañero? ¿Y quién soy yo, me preguntas? ¿Es que no ves, burro necio, que soy el gran recinante, caballo de mi caballero? Pues, perdona mi ignorancia, pero es que al mirarte, no veo ese caballo que dices, sino una jaula de vos. ¿Y qué quiere, Don Quijote, el hombre es tu y medio muero? Pues, me amo, Don Quijote, en vez de afarca el venteno, como es caballo del cante, que alimenta con sus sueños. Este es el poema que ha sido escrito por Carlos Relejo. El poema que os vamos a recitar se titula, Ay, no, Don Quijote, no, y trata de cómo Sancho le corrige de sus locuras a Don Quijote. ¿Será aquello que se ve a lo lejos, un castillo con todos los capiteles y su puente elevadito? Ay, no, Don Quijote, no, otra vez se ha confundido, que es solo una venta más, como tantas del camino. ¿Será acaso que un enano da señal de mi venida, tocando con su trompeta una bella melodía? Ay, no, Don Quijote, no, otra vez se ha equivocado, que es el porquero quien toca, su cuerpo desacinado. ¿Y será acaso el alcaide, de tan noble fortalenta, quien me ofrece estos manjares, cuando me siento en su mesa? Ay, no, Don Quijote, no, otra vez lo he imaginado, que el ventero le ha servido, un desabrito pescado. Este poema es escrito por Liliana Cinec. Bueno, pues muchísimas gracias a todos.